Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Inseguro estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé sin saber qué hacer Yo te conozco y sé que algo no anda bien Me dime la verdad No quiero imaginar Que vuelva solo al final No Sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Ni que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a arrepentir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé sin saber qué hacer Yo te conozco y sé que algo no anda bien Me dime la verdad No quiero imaginar Que fue el beso del final Que fue el beso del final Que fue el beso del final Hoy Enseguro estoy En estar sin ti Sé que me harás sufrir No quiero imaginar A noche yo sentí que me va a arrepentir ¿Qué me besaste diferente Y me quedé sin saber qué hacer No quiero saber qué hacer Yo te conozco y sé que algo no va a estar entre mí No me quedé sin saber qué hacer Nunca nos llega sin след, y te neste esperas Luego kita no se sabe Pero con tu来za, berluya, ha Reg reopen la verdad Y luego se te pide por aquí Que ves now, que ves now ¿Qué vuelve a ser el final? ¿Qué vuelve a ser el final? ¿Qué vuelve a ser el final?